Hoy no dejamos entrar al transporte, lo despió, las columnas, iban haciendo un enfrentamiento grotesco, contadas a los trabajadores, eso no me vale, desviando a los contingentes para que no se vean un gris, hasta más tarde, pero ve, miles de trabajadores hoy demostramos que tenemos la razón, que queremos la disminución de la jornada de 40 horas, que queremos el aguinaldo mínimo de 30 días, que queremos que este ya cáncer del ICR disminuya y deje de personalidad de economía de los trabajadores. ¿Van a presentar alguna queja o algo? Algo lejos a su conciencia, no al rato van a decir que es político, eso no es político, es una demanda de los trabajadores, justa, ya queremos la jornada de 40 horas, como lo llamó Iván Velasco. Hoy hemos recibido ya la llamada de nuestro senador, don Carlos Sánchez de Dormo, quien ha seguido, minuto a minuto, está emocionado, está emocionado y ha recibido por los trabajadores y trabajadoras del pueblo.